¡Gloriosa noche de poder! Estará celebrando el Ministerio Cristiano Tierra Prometida Este miércoles 3 de Agosto a partir de las 8 de la noche Predicador invitado, el pastor y evangelista hermano Israel González Estamos ubicados en la 4ta Avenida Norte, local número 25 en Soya Pango Tienes que estar ahí, desde ya te decimos, ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!